¿Cómo están Gunners? Bienvenidos a Arsenal Interactivo y pues si estás viendo este vídeo es porque quieres saber qué es lo que puede hacer el Arsenal el día de hoy cuando se enfrenta al Bournemouth. Vamos a repasar lo último relacionado a este primer partido amistoso a puertas abiertas porque ya tuvimos uno contra el Leighton Orient, no lo pudimos ver, no lo transmitieron pero nos dejaron algunos clips que nos mostraron los goles de Gabriel Jesús y también de Emile Smith-Rowe. Esta vez en los Estados Unidos muchos de nuestros Gunners estarán por allá, estoy bastante emocionado por ellos porque pues podrán ver a sus chicos, sus muchachos desde la otra parte del mundo. A veces es un poco complicado ir hasta allá, a venir a esta parte de aquí, ir a Londres y demás y conseguir entradas pero tienen la gran oportunidad de acompañarlos allá en los United. Felicitaciones a todos los que han podido conseguir entradas y acompañar a su equipo. Si no me equivoco, aún quedan tickets para el Arsenal Bournemouth el día de hoy, al momento de grabar este vídeo. Todavía quedan entradas por la vía oficial. Luego están las reventas que están carísimas. ¿Mil dólares? Bueno, son los United. En los United hay money, hay money. Provecho, provecho para todos ustedes. Muchachos, disfruten de su partido. Pásenla bien, se lo merecen. Y pues seguramente los que ven el partido contra el United o el Liverpool más seguro podrán incluso ver a Ricardo Calafiori que ya está casi todo cerrado. Pero aquí vamos a hablar del Arsenal vs Bournemouth. También está lo de Nelson, eso en noticias. Aquí, previa del encuentro contra los Cherries. Ya los conocemos bastante bien al equipo de Ando Niraola. Están ya en un proceso bastante avanzado en lo que va de su temporada. Han estado trabajando también en las últimas semanas. Y ya están en los Estados Unidos hace 3-4 días, si no me equivoco. Más o menos con el Arsenal llegamos más o menos juntos. Más o menos juntos llegamos. Y pues el Bournemouth se ha estado reforzando. La temporada pasada batieron récords. Llegaron a 50-48 puntos, si no me equivoco. Fue su máximo récord. Y hasta el momento han contratado a Luis Sinisterra. Lo han hecho jugador de manera permanente. Lo completaron el fichaje con el Feyenoord. Y han traído al turco Enes Unal. El chico que llega procedente del Getafe. Delantero por 13 millones de libras. Están también ahí viendo algunos jugadores porteros. Del Sheffield, del Wellington Phoenix. Pero son jugadores menores. En el otro sentido, Kiefer Moore se movió del equipo. Así que no vamos a ver a Kiefer Moore. Pero sí vamos a ver a Dominic Solan. Que es un jugador que ya lo conocemos. Es bastante bueno. Lloyd Keely también se fue al Newcastle. Producto de un fichaje completamente gratis. Como agente libre. Y pues Yamalow también se les fue al Sheffield Wednesday. Ryan Fredericks, Emiliano Marcondes y Darren Randolph. También fueron descartados del equipo de Andoni Iraola. Así que vamos a encontrarnos básicamente al equipo de la temporada pasada. Ese Ryan Christie seguro estará ahí para rascar. Para morder a Ryan Christie. Ryan Christie no las vas a pagar duro. Le dio a nuestros jugadores. Me acuerdo en ese partido. A Rice creo que fue. Creo que fue a Rice al que lo rascó. En fin. Ese partido va a estar bastante bueno. Y aquí, por supuesto muchachos. Lo vamos a estar viviendo en vivo y en directo. Todos nuestros miembros de este paquete invencible. Ahora mismo les comparto los horarios para que no se lo pierdan. Todos los miembros del paquete invencible podrán ver el partido en vivo y en directo. Ahí está el horario. Miren a la hora que voy a estar yo despierto para acompañarte. 4 y 30 del 25 de julio. Yo ya lo veo el día siguiente. Pero aquí vamos a estar muchachos. ¿Cómo me voy a perder el partido en los Gunners? Y vuelve nuestro arsenalito querido. Qué bonito. Me encanta mi gráfico de horarios. Me gustó mucho este que lo vi. Encima con Benjamin White. Queda precioso todo. Hermoso Benji. Bueno, ahí está Benji para invitarnos al Dignity Health Soft Sports Park. Ahí están los horarios. 20.30 a 21.30 a las 19.30 hora local. Estados Unidos hora del Pacífico. Pues un horario bastante accesible para toda la comunidad Gunners de habla hispana. De Latinoamérica sobre todo. Que llega de su trabajo en la noche. Se come sus cervecitas. Su refresquito. Un postrecito. Una merienda para la noche. Viendo a su Arsenal debutar. Aquí en Arsenal Interactivo. Ya saben todos los miembros. Desde el paquete Invencible. Pueden ver el partido grabadito. Desde el paquete Highbury. Así que por ejemplo. Si eres de España. Jan. No lo voy a poder ver. ¿Dónde lo veo? Me lo voy a perder. No te lo vas a perder. Estás miembro del paquete Highbury. Y estás participando ya de la comunidad VIP. Me escribes a Arsenal Interactivo. Arroba gmail.com Para agregarte al grupo de miembros también. Es la mejor manera que tienes para apoyarnos. Ya que no hay patrocinadores en este espacio. No hay patrocinadores todavía. Solo nuestros miembros. Y por supuesto ustedes suscriptores que no pueden hacerlo. Ayúdenos con un like. Ayúdenos con un comentario. Ayúdenos compartiendo nuestros directos y videos. Nuestro contenido en redes sociales y demás. Que también es parte del trabajo que hacemos a diario. Bueno muchachos. Ahora sí. Hablemos de los nuestros. Hablemos del Arsenal. El Arsenal. Pues el Arsenal llega a la temporada. A esta pretemporada. A esta gira por los Estados Unidos. Sin ningún fichaje. Nada que Raya. No, no, no. Con tonterías no vengamos. Raya tampoco. Es más. Ni siquiera va Raya. No viajan David Raya. No viaja Aaron Ramsey. El Bukayo Saka. Declan Rice. Se queda al margen William Saliba. Al igual que Kai Havertz. Martinelli. Y Magaláez. Que ya está entrenando Magaláez. Van a viajar en cualquier momento. Ya está trepando el avión hacia los Estados Unidos. Esos son los jugadores que van a estar al margen del momento. Todos los demás están ya con Mikel Arteta. Después de haber completado su periodo de descanso. Algunos lo adelantaron. Adelantaron el trabajo. Y se fueron a Marbella. Ahí estuvieron con Mikel Arteta y sus compañeros. Viendo la Euro. Y entrenando bajo el sol y en la playa. Pero ahora ya están prácticamente todos subidos al avión. Ya llegaron. Recuerden. En esta temporada van 12 jóvenes. Ese creo que es el punto más importante a destacar. La juventud. Los chicos que están viajando. Allí estamos. Porque miren. Claro. Hubiera sido genial tener a nuestros refuerzos antes. Para que Arteta los vea. Para que nosotros los veamos. Para que se vayan adaptando. Sí. Pero como lo dije aquí antes de que arranque el mercado de fichajes. Este mercado es diferente. El Arsenal no tiene urgencia por subirlos al avión. A todos los que va a contratar. Que tampoco es que sean muchos. Pero es una bonita oportunidad para ver a Nguaneri. La temporada pasada solo viajó a Mario Cossier-Duberry. Que acaba de marcar un doblete contra el Brighton. Pero esta temporada. O esta pretemporada. Es una bonita oportunidad para ver a Mario Cossier-Duberry. Para ver a Karl Heine desde el primer partido. Tapando el titular. Para ver la oportunidad que tengan este chico Tommy Setford. Que acaba de llegar. A ver en qué onda. Con la expectativa que uno tiene. Evidentemente. Porque no llega al primer equipo. Pero para saber qué hemos traído. Qué hemos contratado. Con este Lucas Nigar. Acaba de llegar también. A Mike Lewis-Skill. Y a Charles Aguay Jr. Tenemos jugadores que podemos ver. Ya no estará. Como dije hace un rato a Mario. Ya no estará a Real Water. Sí. Ya no estarán ellos. Ya no estarán. Ya lo sé. Pero pues. Ni modo. Hay que seguir. La vida continúa. Y quiero bastante ver a estos juveniles. Son los que. Si no hay jugadores nuevos en el equipo. Pues si hay. Hay rostros nuevos. Que no son nuevos en el club. Pero si son nuevos en el primer equipo. Y sobre todo para nosotros. 12 jugadores. Ojalá que podamos ver. A la mayoría de ellos. Si no todos. Que puedan tener. Aunque sea un minutito. Arteta. No los subas al avión. Si no los vas a hacer jugar. Por favor. Un minuto. Dales. Aunque sea a todos. A todos. Eso creo que es la primera gran cosa. Que quiero ver. Lo segundo que quisiera ver. Por supuesto. Sería ver el sistema. Que va a utilizar Mikel Arteta. Esta vez arranca la pretemporada. Con menos jugadores. Y van a tener que dar respuesta. Elementos como. Thomas Partey. Gabriel Jesús. Sinchenko. Timber. Todos los chicos que no han estado presentes. En la temporada. Ya sea por temas físicos. O por un bajo nivel. Eso es lo segundo. A ver como regresan. Ya porque ya. En Leighton Orient. No los pudimos ver. Pero se notaba. Que estaban bastante frescos. Los chicos. Ojalá que. Hoy se les vea igual. Lo tercero. Pues que no se nos lesione nadie. A ver como están físicamente todo. A ver como Mikel Arteta gestiona la plantilla. Para poder darle descanso. Me imagino que vamos a ver muchos cambios. Así que. No se trata de ver cuánto queda este partido. Pero igual espero ganarlo. Quiero ganarlo. 3 a 1. 4 a 1. 2 a 1. Quiero ganarlo. Quiero ganarlo. Quiero ganar todos los partidos de esta temporada. Ya lo dijo Arteta. Yo también quiero. Queremos hacer 114 puntos. No voy a pedir nada menos. Ya 112. Un empate nomás. Pero todos los demás me los gana. O sea 37 triunfos. Y un empate. Y todos los partidos de pre-temporada ganados. Poco exigente. No esta temporada voy a estar súper exigente chicos. Pero voy a estar también. Ahora ya en un momento voy a grabar el video. Porque he tomado una decisión de cómo vivir esta temporada con el Arsenal. Y voy a compartirlas con todos ustedes. A ver si se suman también. Ahora sí. Vamos al posible 11 de este Arsenalito. ¡Maldito muchachos! ¿Cuál puede ser? Vamos a la pizarra del Mister. Y empezamos a armarlo aquí en vivo y en directo. Bueno, en grabado. Vamos a ver. Arrancamos. De titular yo quiero. El 11 titular. Y después veremos qué variantes podemos explorar. Carheim. Tiene que ser el titular. No nada que Tommy Setford. Nigar. Carheim. Listo. No hay mucho más. Centrales. Pues no está ni Magalás ni Saliva. Por lo cual nos quedará ver lo que queda. ¿No? Tenemos a White. Tenemos a Timber. Y pues habrá que completar con algún juvenil o no. Está Kibior. De verdad no deberíamos. En teoría debería ser esto. ¿No? Un Kibior. Un White. Timber. Y Sinchenko. Los cuatro son del primer equipo. Makarheim. Que también es del primer equipo. Pues vamos con cinco del primer equipo. Tan mal no está la cosa. El seis. Pues Partey está ahí. Así que qué más va a hacer. Partey. Por aquí. Vamos a ver si juega Jorginho desde el titular. Pero el que va de todas maneras es Odegaard. Siempre esto es más fácil. Y pues podría arrancar Jorginho en la medida de que juguemos por aquí. Juguemos por aquí. El otro sería Fabio Vieira. A mí me gustaría Fabio Vieira. A ver en qué anda. Porque esta formación no la vamos a usar nunca. Nunca. Prácticamente nunca. Ahora vemos. Sigamos. Arriba. En el frente del ataque. Jesús. Por derecha debería ir Nelson en una de sus últimas actuaciones. Y por izquierda. Emilio no. Ah no. Pues tenemos Smith-Rowe. Perdón. Jorginho no. Smith-Rowe. Y acá vamos con Trozar. Al banco en Ketia. Primer recambio para mí sería en Ketia. Arrancó en Ketia el partido anterior. Ojo. Arrancó el partido anterior en Ketia. En esta ocasión debería arrancar Trozar. Este es el once. Para mí este debería ser el once que enfrente al Bournemouth. Un equipo muy competitivo. Que tranquilamente el Arsenal podría y debería poder mandar a un partido mínimo de Fake Cup. Mínimo. Pero considero que un partido contra el Ipswich Town. Contra el. No sé. Contra el Bournemouth. Que vamos a enfrentarnos hoy. El Arsenal debería. Imponerse. No con contundencia. No con supremacía. Pero sí debería imponerse. Miren esa defensa. Karheim. Sinchenko. Es lateral. Ha jugado mucho tiempo ahí con nosotros. Timber. Pues ya conoce el puesto. Conoce a Arteta. Sabe con lo que quiere. Kibior ha jugado muy poco ahí. Pero es su puesto. Lo conoce. White también conoce mucho ese puesto. Partey. Ni qué decirles. Smith Rowe. Buena prueba para Emilio el día de hoy. Queremos verlo brillar. Sonreír. Queremos. Queremos eso. Hoy quiero levantarme a las 4 y media para ver feliz a Emilio. Odegaard. Otro titular. Pues el capitán. Qué bueno arrancar la temporada con el capitán. Nelson. También una de... Si es que todavía hay oportunidades. Pero parece que está más encaminada a su salida. El Leicester también está intentando ir por ahí. Trozar. Y pues finalmente Gabriel Jesus. Estos deberían ser los 11. Recambios. Pues me gustaría ver a Enquetia. Me gustaría ver fijo acá también a Vieira. A Nguaneri. A Lewis Skilly. Y no sé a quién más podríamos... Ah, en la portería a Zedford y a... A Zedford. Me hace más ilusión Zedford que a Nigar. Si puedo elegir a Zedford. Y abajo... Tomiyasu no va. Estamos cortitos ahí. Pues de defensores no tenemos muchos... Muchos nombres. ¡Ah! Rekic. Y me está olvidando el otro chico que... Pero ya no sé por dónde. Por acá podría ser. Rosiak. Habrá que ver dónde juega Fabio Vieira. Si por el interior o por la derecha. Donde siempre lo utiliza Mikel Arteta como reemplazo de Bukayo Saka. Rosiak es más interior. Pero bueno, lo pongo ahí. Esos son los que me gustaría ver sí o sí el día de hoy. Los que tengo expectativa. Zedford. El nuevo portero. Rekic. El jugador que llegó a la Herta Berlín. A Fabio Vieira. Jorginho también. Pues me imagino que podría ser un recambio. No es que lo quiera ver. Pero pongamos los recambios que seguro podemos ver. Jorginho. A Fabio Vieira. A Itan Nguaneri. A Rosiak. A Nketiah. Y a Lewis Skilly. Son los que sí o sí quiero ver. Y ya después los conozco pocos a los demás. Y será que nos sorprendan. A Charles Agoy Jr. Los conozco también un poquito más. Pero no habría espacio para él. Listo muchachos. Mis pronósticos para el día de hoy. Ya les dije. Hay que ganar. Hay que ganar. Cultura ganadora. Espero que estén todos. Es muy fácil. Dale al botón unirme. Paquete invencible. Y podrás ver el partido en vivo y en directo. Vinculas tu cuenta con la de Discord. Y fácilmente ya podrás ver el partido. Obviamente me conecto más tarde. Después de que me despierte en la madrugada. Y los vecinos ojalá no me odien. Pero acá se van a gritar goles Gunners. No importa. A las cuatro y media de la mañana. Muchachos. Los quiero mucho. Gracias. Empezamos la pretemporada. Corre el Arteta Ball. La ilusión nuevamente activada. De verdad. Qué ilusión que tengo de vivir esta temporada con todas ustedes. Porque esta es muchachos. Esta es la temporada del Arsenal. Nos vemos hasta más tarde. Chau chau.